Hoy en Mujeres al Borde Cuando mi hijo viene con una orientación sexual diferente a mis expectativas, educando para la diversidad. Lo que pasa es que no lo aceptaba yo misma por dentro, es lo que te digo, tú conoces a tu hijo desde pequeño. ¿Qué te llevó en determinados tres momentos a llegar al borde de un suicidio? Yo soy un hombre que se siente hombre y que se quiere acostar con un hombre. Lo que hace que un niño en una familia sufra es que sus padres no sean padres. ¿Se puede dejar de ser gay? Aquí y ahora en Mujeres al Borde Mujeres al Borde Gracias mi gente querida por su sintonía de cada sábado. Estos Mujeres al Borde desde el corazón buscando seguir edificándonos como mujeres, como hombres, como familias que por diferentes situaciones a veces nos vemos al borde, pero generalmente estamos luchando por estar al borde de la cima, de donde queremos estar. Y le doy la bienvenida con mucho cariño a mi compañera de cada sábado, la reina de los platos, Miss Chem. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a estar tocando un tema importante y delicado, que busca edificarnos como familia y prepararnos para aceptar desde el amor la diversidad. Y hoy específicamente es qué pasa en nuestros hogares cuando nos viene un niño, una niña, uno de nuestros hijos con una preferencia sexual distinta. ¿Cómo lo vamos a manejar? Para que ese niño o niña el día de mañana tenga una sexualidad sana y sobre todo logre la principal meta de cada madre o cada padre, que sea feliz. Para eso, como experto y psicólogo clínico, tenemos una vez más al borde al doctor César Castellanos. Gracias, doctor. Mi querida amiga que me apoya en todo, que hoy no está aquí como comunicadora y productora que es, sino como esa madre al borde de Jessica que ha enfrentado duros retos con una niña que un día decidió ser una mujer con una preferencia sexual distinta, pero encontró el amor y el apoyo de una madre extraordinaria. Gracias, mi amor. Es importante hablar de esta otra perspectiva que mucha gente quizás desconoce de cómo es ser esa madre al borde en momentos donde se vive en situaciones difíciles y cómo, como seres humanos igual que tú, salimos a flote, sabemos salir hasta fortalecidos. Él es uno de mis productores favoritos en la República Dominicana, un gran comunicador. Yo lo quiero mucho. Es una persona de mucha valía. Su palabra para mí tiene mucho peso. Y que él venga hoy como ser humano a hablarnos lo que fue para él una transición, quizás en algunos momentos difíciles, pero que gracias a cómo se manejaron y pasaron las cosas, al final del día, hoy es un hombre pleno. Y es Juan Carlos Arbelo. Gracias, amigo. Gracias por invitarme. Yo pienso que de nada sirve aprender si tú no lo comunicas, si no lo cedes a quienes pueden necesitarlo. Y quizás esta es mi intención de estar aquí para que otros que pudieran haber sido Juan Carlos con 13, 14, 15 años, pues en este momento entiendan que no pasa nada, que todo pasa. Que todo pasa. Y qué bueno, porque yo quiero volver y comenzar con ese niño que fuiste una vez, un adolescente, preadolescente, 12, 13, 14. ¿En qué momento de tu vida, Juan Carlos, tú te das cuenta? En aquel momento lo único que tú podías ver era que eras distinto. No, la verdad que fue muy impactante y hasta simpático, porque yo siempre he sido un discutidor furibundo. O sea, yo mis planteamientos los he defendido desde que tengo uso de razón. Y en mi casa son testigos de eso. Y en una discusión, en medio de una discusión con un compañero de escuela, estaba en sexto grado, tenía 11 años, él se molestó y él me dijo, ¿qué es lo que tú estás hablando, mariconcito? Tú no estabas hablando de eso, pero entonces yo me fui para mi casa. Es una práctica que hasta hoy conservo. Hay cosas que me tocan y yo me las llevo. Entonces, ahora entiendo que eso se llama meditar, pero en ese momento yo me fui a mi casa con esos criterios en la cabeza. ¿Qué fue lo que él me quiso dejar dicho? Yo siempre fui muy bobo, muy manganzón. Entonces, me fui para mi casa con esos criterios en la cabeza y me quedó ahí. Entonces, ahí me di cuenta que, ah, por eso es que entonces me atrae Albertico, un vecino, que era adulto, mucho más adulto que yo. Ah, pues ya. Entonces, ahí comencé a descubrir que realmente yo tenía una preferencia sexual distinta porque me lo dijo ese niño. Yo no me había enterado hasta mis 11 años. O sea, que tú venías creciendo inocentemente sin percatarte en ningún momento. Nada, mi vida era mi vida y era la que tenía y era la que vivía. Yo era un campesino provinciano que disfrutaba del verdor de un arrozal recién sembrado. Lo mismo que de bañarme en un canal de riego que era que regaba la tierra del arroz. Ay, qué bien. Y que igual podría decirle a mi mamá que me agradaba la frescura de la neblina por la mañana cuando me levantaba para la escuela, como que me daban una pela porque me iba a depalotar la vichuela con unos vecinos. O sea, yo era un campesino más. O sea, yo era mi vida igual. Ahora te puedo contar que en algún momento jugaba muñecas con otro vecino. Pero era, me parecía lo más normal. ¿Jugaste muñecas con otro vecino? Con un vecino. Yo tenía un vecino y nosotros lo que había de jugar era jugar una muñeca. Pero en ese momento tú no veías ningún sentido distinto. Yo no entendía que era nada diferente porque yo lo mismo podía jugar muñecas con ese vecino que salir al parque a jugar la minga, que es como le dicen al topado. O sea, yo lo mismo podría irme a bañar con un grupo de amigos para el canal. ¿Entiendes? O sea, yo no... Y la lucha. De hecho, yo tenía hasta un nombre de un luchador que eran juegos masculinos. O sea, que yo no tenía entendido que había ninguna diferencia hasta ese punto. Condesa, en tu caso te lo pregunto distinto. ¿En qué momento, cuando tú estabas criando tus tres hijas, tú te diste cuenta que había una de ellas que venía distinta? ¿Te diste cuenta en algún momento? Claro, desde pequeña. Pero yo asumía y entendía, ah, no, es que es media marimachito. Hay muchas muchachitas que tienen tendencia a que le gustan andar. A ella no se le podía poner un vestido. Había que obligarla siempre que le anda con unos tenis y unos jeans. Pero desde pequeñita. O sea, que no fue que yo le compraba los jeans. Que a ella le gustaban sus jeans, sus camisetas anchas. No jugaba con muñecas, jugaba con carritos. Pero yo entendía que si eso era lo que a ella le gustaba. Y su papá, que era enfermo con su bebé, que ese era su bebé, le compraba sus carritos. Porque cuando le compraba la muñeca, ella ni miraba la muñeca. Entonces, había que complacer a la niña y comprarle lo que le gustaba. En ningún momento me pasó en esa etapa, hasta que ella estaba en la etapa de la adolescencia, más o menos tu edad, no, 12, 13, 14 años, que ella pudiera tener una preferencia sexual diferente a la que se espera. Entonces, nada, yo la llevaba donde su psicólogo, como es lo normal, mire, pero esta niña es marimachito, no, mire, no se quiere poner esto, no quiere hacer otro. Pero me dice el psicólogo, déjala tranquila, que esa es su personalidad, es una niña muy normal, muy activa, muy segura de sí. Pero nunca pensando en ese momento, nada más. Pero nunca pensé en ese momento, hasta cuando llega el divorcio, que nos separamos el padre de mis hijas y yo, y que entonces me toca ya vivir de lleno una relación directa con ella, porque ella era muy unida a su padre. Entonces, yo empiezo a notar, bueno, esto es como que era Manuel Marimachito. Hay un tema. Me hago la ciega, porque los padres, el padre que dice que no sabe que su hijo tiene una preferencia sexual determinada, es porque no está pendiente del hijo, porque ¿quién mejor que un padre para conocer las debilidades, las fortalezas, y lo que pretende y lo que quiere ese hijo? Sobre todo cuando hay puntos de comparación. Exactamente, entonces, me hacía la chiva loca, pero en el fondo le digo yo a una amiga mía, bueno, yo voy a esperar lo 21, que es cuando la gente, según los psicólogos, es cuando se define totalmente la sexualidad de una persona. Estamos por 22 años, déjalo. Ay, déjalo. Doctor, yo te veo escuchando los testimonios de nuestros panelistas y veo cómo haces así con la cabeza, como si en tu consultorio tú hubieses escuchado alguna de estas historias. Sí, bueno, normalmente no de estas historias, porque estas son historias muy sanas. En los consultorios escuchamos más las historias complicadas, por decirlo así, pero asiento con la cabeza porque es la ruta sana que hemos observado en otros casos. Es decir, de alguna manera cuando hablamos del tema de las preferencias sexuales, prefiero decir orientación sexual, porque precisamente no es una preferencia, es una orientación. Es decir, ¿cuándo decidió quien nos está viendo que era heterosexual? No, nunca. Cuando tú le haces la pregunta a él, tú no te dabas cuenta. Bueno, pero ¿de qué se va a dar cuenta? O sea, ¿cuándo te diste cuenta tú de que eras heterosexual? O sea, es simplemente la orientación sexual con la que un niño o una niña viene al mundo. Pero además creo que en ambas historias hay cosas muy buenas de rescatar, como es, por ejemplo, el hecho de que la orientación sexual de una persona no define el resto de su vida. Es decir, el ser una persona con valores, el ser una persona productiva, el ser una persona con aportes a una sociedad, el ser una persona que tenga, digamos, criterios e independencia de pensamiento, no tiene nada que ver con su vida sexual. Sin embargo, tenemos que ir a una primera pausa, pero sin embargo voy a dejar esto en el tapete. La orientación sexual no nos define como seres humanos. Claro que no. No. Entonces, ¿por qué los estereotipos que tenemos planteados en una sociedad, vamos a hablar de la nuestra, la que tenemos más cerca, latina, tercermundista, todavía, hoy en día todavía, es un tabú en muchos hogares que destruye familias y lleva a niños y adolescentes, incluso y muy a menudo, al suicidio. Entonces, hay un tema, es muy serio y tenemos que contribuir a educar precisamente para entender que hay una diversidad, pero que esa orientación no nos define. Vamos a una pausa para que juntos podamos dar un paso más de avance y crecimiento y para que muchos niños y niñas puedan encontrar la felicidad entendiendo que una cosa no tiene que ver con la otra. Gracias. 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 Gracias.